Oye mi hermano se suscribió y ya está. Hacen falta más miembros del canal. ¿Qué pasa panas? Les contaré cómo encontré un cadáver debajo de la cama de mi hermano, quédense para saber quién lo hizo. Ah. Bueno, para comenzar mis panas, tengo que decirles y empezar con algo triste, éramos tres hermanos, mis padres por desgracia nos mandaron a un orfanato desde pequeños, por lo cual, estuvimos con otros niños en una casa a cuidado de otras personas, cada quien tenía su propio cuarto y crecimos unos años ahí. Hermanos quiero salir ya de aquí. Yo también quiero irme cara de culo no eres el único. Pasábamos tristes mucho tiempo, aunque jugábamos pero los dueños del orfanato eran malos, las cagadas por desgracia eran unas escorias de personas, te castigaban y te dejaban sin comer si hacías algo. Castigado, no hiciste tu tarea, hoy no comes. Éramos muy fanáticos de la lucha libre panas, por lo cual nos gustaba pelear. Démosle la bienvenida a Pollo Loco. ¿De verga te vas a hacer un martinete? No, no, no. Vamos a jingar o no, vamos a jingar si le hice a mi casa. Así era durante mucho tiempo, jugaba con mis hermanos y a veces con los otros niños del orfanato, aunque los cerotes de los dueños eran malos, pero una mañana al despertar. Ah, venga. Escuché gritar a mi hermano y rápido corrí a ver qué pasaba, ¿por qué gritas? Estaba el cuerpo de mi hermano ahí bajo la cama, no sabíamos cómo había llegado ahí, ya que tuvo que ser desde la noche, ¿qué carajos pasó? No sé, solo me levanté y lo vi ahí, ayúdame. ¿Qué carajos por qué gritas? ¿Qué le pasó? Salgan todos ya túpidos. Salimos mi hermano y yo, en minutos llegó la policía y para llevarse a mi hermano, todos culparon al padre, ya que por como nos maltrataba, con mi enojo comencé a golpear a ese cara de culo ya que había acrimillado a mi hermano. Ah, maldito. Bueno eso hubiera querido hacer. Ah, déjame mocoso. Lo metieron a la cárcel y no saldría el resto de su vida, estaba feliz por eso, a mi hermano, al otro niño del orfanato y a mí, nos llevaron a un lugar para saber que nos harían a nosotros, a un tipo comisaria de los policías, seguramente nos darían en adopción a otras familias, mi hermano estaba en el cielo, no podía imaginarme sin él, habíamos pasado todo el tiempo difícil juntos, no teníamos comida a veces, ni siquiera podíamos ver a nuestros papás verdaderos, nos teníamos a nosotros tres y ya nunca más lo vería. Todo por ese maldito. Pero algo dijo Ricardo que era el otro niño el orfanato. Yo sé la verdad. ¿De qué carajo hablas? Escuchamos a algunos policías, mi hermano y yo lo que quería decir. Bueno, estaba a punto de irme a dormir, cuando escuché a tu hermano, estaba hablando solo, comentó algo para que nos sacaron de ese orfanato, algún, algún plan. Jaja, si acabo con su vida podríamos salir de este lugar ya que, les quitan a los niños por no cuidarlos, perdóname hermanito pero es por nosotros. Lo recuerdo muy bien, él salió del vano y se dirigió a su habitación, comenzaron a jugar a las luchas, y creí que solo había dicho eso de broma, quería jugar también pero de repente... No dejó que respirara, y fue entonces que lo dejó sin aire. Yo creo que seguían jugando así que, me fui a mi habitación para dormir, pero pero después de eso él lo escondió debajo de su cama, y al despertar se haría el sorprendido, ya que nadie sabía que fue él y culparían al padre del orfanato. Eso no es cierto mánica. ¿Qué? No creía eso, no pensé que fuera cierto panas, pero sí, al revisar el cadáver notaron las huellas de mi hermano. Había acabado con él, mi propio hermano. A cada uno de nosotros nos adoptó una familia distinta, Ricardo ayudó a que el padre del orfanato saliera aunque nos tratara mal, no fue el responsable de lo sucedido, mi hermano está con otra familia, fuimos separados pero yo ya no quería verlo, tuve un gran odio hacia él, coméntame, ¿tú perdonarías a tu hermano si hubiera hecho eso? Quiero saber sus opiniones panas, pero honestamente, creo que yo no podría hacerlo. Hubiera querido tomar venganza en contra de él por haber acribillado a mi hermano, un momento podemos verlo, nos vemos en el final alternativo, no se vayan. Después de enterarme de la verdad, quería acabar con él, la venganza no era buena pero me había quitado a mi hermano, mi propio hermano. Estúpido feto que te pasa, ¿por qué hiciste eso? estaba enojado amigos y no podía aún creer lo que había pasado, habíamos salido de ese orfanato sí, pero sin un hermano y por culpa de este inútil, él solo se reía y decía que no era cierto, pero ya todas las pruebas estaban hechas y en realidad fue lo que pasó, así que no podía decir que no, cállate no lo vas a extrañar estúpido, así que te haré lo mismo si no te callas te voy a patear el culo. Me decía cosas como si no le importara que su propio hermano había dejado este mundo y como si él no hubiera sido el responsable, Ricardo fue llevado así a otro lado y comenzaban las platicas para saber qué es lo que harían con nosotros, pero esto no quedaría así. Por toda la estación de los policías, había armas y ya no me importaba nada. Tomaría venganza. Hola niño. Elige el armamento para la venganza pana. ¿Dónde estás maldito? Jaja que vas a hacer idiota quieres irte con tu hermanito también tú, voy a salir de aquí con otra familia y te vas a quedar aquí baboso. No quedó muerto obviamente lamentablemente el cerote, pero si con unas grandes quemaduras, las cuales lo dejarían marcado de por vida, marcas por lo que le hizo a su hermano, fuimos separados cada uno por su lado, con distintos padres adoptivos. Panas actualmente soy feliz con mi nueva familia y aunque extraño a mi hermano, que está en el cielo. Bueno panas si este video les gustó dejen su sabroso like, suscríbete para llegar al millón de suscriptores, nos vemos en el siguiente video, chao miau. Chau. Chau.